Ajedrez soberano, cómo jugar. Las reglas son las mismas que el ajedrez tradicional, excepto por estos cambios. Si quieres recordar las reglas, mira este video. Coloca el tablero y coloca las piezas en el anillo exterior de las casillas, emparejando cada pieza con el color y el tipo indicado alrededor del borde del tablero. En el siguiente anillo de casillas, coloca peones que coincidan con los colores de las piezas adyacentes. En las cuatro esquinas, en lugar de peones, coloca caballos del mismo color. Selecciona al azar un jugador para hacer el primer movimiento con las piezas blancas. Después del primer movimiento de las blancas, quien juegue como negras hará el siguiente movimiento y luego los turnos se alternarán. Las reinas, alfiles y torres no pueden moverse más de ocho casillas en un solo turno. Por lo tanto, no pueden dar jaque a un rey que esté a más de ocho casillas de distancia. Los reyes pueden moverse para escapar del jaque saliendo de este rango. Una pieza no puede terminar su turno en una casilla de su propio color, pero puede moverse sobre una casilla de su propio color. Por lo tanto, un jugador no puede dar jaque al rey de su oponente con una pieza del mismo color que la casilla en la que se encuentra ese rey. Los reyes pueden escapar del jaque moviéndose a una casilla del mismo color que la pieza que está dando jaque. Los peones se mueven una casilla en vertical o horizontal y capturan una casilla en diagonal, hacia el centro del tablero. Las líneas marrones en el tablero ayudan a guiar a los peones hacia el centro. Los peones se mueven y capturan hacia cualquiera de las líneas marrones, incluso si ese movimiento los aleja de otra línea marrón. Un peón adyacente a una línea marrón no puede cruzarla, pero puede cruzarla a través de una línea marrón siempre que la captura lo acerca al centro del tablero. Los peones en los dos anillos exteriores del tablero pueden moverse uno o dos espacios lejos del borde más cercano. Pueden moverse de esta manera incluso si ya se han movido anteriormente. No se permite la captura al paso. Cuando mueves una de tus piezas a una casilla de otro color, entonces controlas todas las piezas de ese color y puedes moverlas siempre y cuando tengas una pieza en esa casilla. Una vez que la casilla de ese color está desocupada, ya no puedes mover esas piezas hasta que ocupes nuevamente una casilla del mismo color. Se te permite usar tus piezas de colores controlados para controlar otros colores. Cuando mueves una pieza a una casilla del mismo color que el rey de tu oponente, no ganas el control de sus piezas. Las piezas que sean del mismo color que el rey de un jugador nunca pueden ser controladas por su oponente. Hay dos casillas de cada color, pero solo una de esas casillas puede estar ocupada a la vez. Cuando una casilla está ocupada por cualquier pieza, ya sea que un jugador la controle o no, entonces la otra casilla de ese color no puede estar ocupada. Solo puedes capturar piezas de colores que tu oponente controle. No puedes capturar ninguna pieza que controles ni piezas que estén sin control de ningún jugador. Si capturas una pieza de tu oponente que está en una casilla de color, inmediatamente tomas el control de todas las piezas de ese color. Puedes escapar del jaque de una pieza de color capturando la casilla del mismo color que tu oponente controla, lo que te da el control de esas piezas en su lugar. Cuando un peón llega al área central de 4x4 marcada con un borde negro, debe promocionar a una pieza superior de su mismo color, lo que puede incluir al rey. Si eliges promocionar un peón a rey, retira tu rey actual del tablero y coloca el nuevo rey del mismo color del peón, en la casilla donde fue promocionado el peón. Si promocionas a un rey de un color diferente, entonces las piezas del color del rey anterior serán controladas por el jugador que ocupa una casilla de ese color. En tu turno, en lugar de mover una pieza, puedes reemplazar a tu rey con un rey de cualquier otro color que controles. Tu turno luego termina a menos que tu rey esté ahora en una casilla de su propio color. Luego debes moverlo legalmente fuera de esa casilla. Se te permite promocionar a un rey o cambiar el color de tu rey para escapar del jaque. No hay un límite en la cantidad de veces que puedes cambiar al rey durante el juego. Se te permite enrocar con cualquier torre que controles que esté en la misma fila que tu rey, siempre y cuando se sigan todas las reglas normales del enroque. Para hacerlo, mueve tu rey a cualquier casilla vacía entre él y la torre y mueve la torre al otro lado del rey. Cambiar un rey a un color diferente no cuenta como un movimiento, por lo que aún puedes enrocar. El primer jugador en dar jaque mate a su oponente gana.